Periodistas colombianos analizan el partido que se llevó a cabo en Colombia entre Deportivo Cali y Melgar de Arequipa hace una semana. Dicen que Melgar está mucho mejor que el equipo colombiano, que futbolísticamente el Deportivo Cali no está en su mejor forma, que se ve mucho mejor el equipo peruano, que por el equipo peruano han pasado jugadores importantes y que está muy bien trabajado. Sin más, escuchemos a estos periodistas que dan como favorito al Melgar de Arequipa. Donde este Melgar han mostrado jugadores importantes como Ibargues, Arias, Borsan, hombres con buena condición técnica. Es un equipo que se ve que está bien trabajado. El Deportivo Cali que viene de la pala normal, más de 40 días que no se jugaba. El Deportivo Cali que se le dio de la pala en mucho jugador. Pero es un torneo internacional. Creo que el Deportivo Cali debió iniciar más temprano en su preparación, porque se ve que ese partido de Copa Sudamericana ese rato estaba programado. Según Cali pesado en el terreno de juego, un Cali falto de distancia, que se ve que hay mucho jugador, la pretemporada le ha pegado bastante duro. Este Melgar se ve más suelto. Un equipo que se ve que juega bien, un equipo que trata bien la pelota, que ha tenido opciones más claras sobre el arco de amores para abrir el marcador. Deportivo Cali que se ha acercado en una o dos ocasiones, pero esporádicamente sin mucho peligro, demostrando que no se encuentra su mejor forma política actual. Cali que imitea, aunque siempre hay nombre que se marca la diferencia, y Jony González por su habilidad, por la carrera que tiene Jony González, igualmente por el otro estado, para el Santiago Mosquera, y Angelo muy pesado. Muy pesado Angelo Rodríguez, que demuestra Angelo que hay jugadores que la pretemporada le demuestra y pesa más a otro. Sin más me despido, yo soy el Dios de los Deportes y nos estaremos viendo en otras noticias. Chao, cuídense. Antes de irnos, denle like al video y compartan también muchachos. Bueno, cuídense. Chao, hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.